¿Qué tal chicos? De nuevo viendo este tema de proceso de cuidado nutricio, que es la continuación de la primera clase. Como les mencionaba, pues de los pasos, ¿verdad? Debemos de nosotros ya a este nivel de su carrera profesional, pues ya debemos de dominar estos pasos. Sin embargo, es importante que ustedes concreten como que cada la información que necesitan de cada uno de estos pasos que conforman o si ya no los tienen completos, saber en dónde buscar o qué hacer. Entonces, como las evidencias de aprendizaje nos van a ayudar a tener esa información para que cuando ustedes tengan un nuevo caso clínico, un nuevo paciente, un nuevo cliente, cuando egresen o en su servicio social, sepan en dónde buscar, qué hacer y cómo hacerlo. Porque es muy diferente en la práctica real, chicos. Por ejemplo, hay algunas que llenan toda la historia clínica. Cuando tenemos a un paciente nuevo, sí se elabora la historia clínica completa, porque es como la primera visita o el ingreso al hospital. Se hace una historia clínica completa, una evaluación completa. Sin embargo, ya cuando se tiene esa información, se da un seguimiento con una nota, como lo hacen los médicos. Entonces, ustedes en el expediente clínico, por ejemplo, cuando van al hospital, ven el expediente de cada cama, de cada cuarto y de cada paciente. Entonces, ustedes van a ver una historia clínico médico. Y después, las notas clínicas que van evolucionando por día o hasta en ocasiones en el mismo día hay dos notas clínicas. Entonces, nosotros como nutriólogos y en algunos hospitales manejan sí una historia clínico nutricional como de primera instancia, pero los seguimientos ya se manejan con los formatos SOAP que más adelante lo vamos a ver. Pero bueno, entonces las evidencias de aprendizaje les van a ayudar a tener esta metodología que se lleva a cabo en la práctica clínica. Y para que realicemos de adecuada atención, pues necesitamos información de base. ¿Qué va a ser? Va a ser el mapa conceptual. Recuerden que van a ser lunes de teoría, que van a ser elaborar el mapa conceptual y la ficha técnica y los días martes se van a enfocar ya teniendo esa información para resolver su caso clínico. ¿Ok? Entonces, ustedes van a elaborar el mapa conceptual, chicos. Realmente es de una hoja, de una página, donde ustedes van a concretar la información. Yo les voy a poner por aquí al final de esta presentación de la clase los links para que las ligas, los enlaces, para que vean los formatos ejemplo. No necesariamente tiene que ser ese. Ustedes pueden usar sus estrategias siempre y cuando ustedes concreten la información, todo enlazado, toda la patología, todas las implicaciones nutricionales y signos y síntomas para así poder saber que nuestra intervención es la adecuada y estamos atendiendo, pues, bien a nuestro paciente o cliente. Y de ahí se va a concentrar el mapa conceptual, ¿verdad? Después vamos a ver lo que es la ficha técnica, ¿de acuerdo? Y con esta información, chicos, ustedes van a ir elaborando con cada caso clínico, pues, como un manual. Entonces, es una parte de la evidencia de aprendizaje final que se va a calificar en el último parcial, ¿de acuerdo? Y bueno, aparte del mapa conceptual, pues, vamos a realizar la ficha técnica. ¿Qué es una ficha técnica? Bueno, esta deberá de incluir todo el proceso de cuidado-nutricio, datos en específico de esa patología que podemos considerar. No necesariamente tienen que poner todos. Por ejemplo, un paciente crítico, ¿qué datos antropométricos podemos obtener? Bueno, no se puede poner de pie. ¿Qué van a tener que hacer? Bueno, a lo mejor media envergadura o media abrazada o la estimación de la estatura, la estimación del peso con alguna ecuación, ¿sí? Los bioquímicos. Bueno, si es un paciente crítico, a lo mejor sí considerar las proteínas totales, la albúmina, que ya se han hecho estudios de que no es un buen indicador por sí solo en el aspecto nutricional, los clínicos. Bueno, los clínicos, voy a ver algunos signos como edema, en que alguna úlcera, por ejemplo, porque de tanto que están acostados, pues se les hacen úlceras en sus pies y no tienen algún movimiento de sus extremidades, de su cuerpo, si sí los van rotando, ¿verdad?, moviendo de posición. Y de dietéticos, pues que vamos a considerar, bueno, no nos pueden contestar una entrevista. Entonces, ¿qué va a ser? Pues solo observación, ¿sí? Entonces, depende de la patología, nosotros vamos a considerar ciertos aspectos, no tienen que poner todos, van a ser específicos de su paciente. Así como también los objetivos nutricionales, ¿qué estrategias van a manejar? Las metas, específicamente esa patología, los requerimientos de nutrientes, todo basado en evidencia, de guías científicas que vamos a ir conociendo y les voy a ir mencionando cuáles son adecuadas o en dónde buscar. Algunas ya se las mencioné en la presentación pasada. Y finalmente, pues el seguimiento, o sea, ¿qué van a evaluar y cada cuánto tiempo? Por ejemplo, si es un paciente en terapia intensiva, bueno, lo van a hacer diariamente, ¿sí? Van a tener que revisar, por ejemplo, los antropométricos, pues no los pueden checar a lo mejor todos diariamente, pero los bioquímicos, sí, los clínicos también, los dietéticos también, ¿sí? Cada cuándo, ¿sí? Entonces, cada día, cada semana, cada 15 días, etcétera. Eso es lo que debe de incluir su ficha técnica, chicos. Este es un ejemplo, les voy a pasar el formato para que puedan ir llenando. Este es un ejemplo de más bien una etapa de la vida, que es embarazo. Por eso, ustedes pueden considerar, obviamente, los casos clínicos para desarrollar la ficha técnica. Y vienen las especificaciones o ejemplos, ¿sí? Según el paso y el criterio, ¿verdad? El antropométrico, bioquímico, clínico y dietético. Entonces, van a hacer esa especificación. Ya en el paso número 3, de intervención nutricional, vamos a ver todos los requerimientos. Y de monitoreo, pues sí, que vamos a evaluar del ABCD y cada cuándo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo. Les voy a poner la liga de esta ficha para que ustedes puedan revisar la detalle y puedan ir checando la información. Y no agregué el paso número 2, que es de diagnóstico nutricional, porque no estoy segura si todos ya manejan lo de las etiquetas de los problemas nutricionales según la academia. Entonces, de todos modos, lo pueden agregar ya cuando dominen el tema y pueden colocar los posibles problemas nutricionales de esa patología, ¿ok? Y bueno, entonces, esa es la parte que van a hacer también de su manual. Y otra parte, obviamente, van a ser los casos clínicos, porque les vayan a ayudar a tener una referencia para cuando vayan a egresar, sepan como un ejemplo de cómo poder desarrollarlos. Entonces, lo agregan junto con su fisiopatología, con su ficha técnica y luego ya el ejemplo del caso clínico, ¿sí? Y así van a ir con cada uno que al final del tercer parcial ya pueden hacer entrega formal de este manual. Y este les va a ayudar a tener una referencia para su práctica clínica, para su servicio social y cuando egresen. Entonces, este va a contener el formato SOAP que se los voy a proporcionar. Obviamente, algunas cosas no van a tener la información porque ustedes lo van a desarrollar. Van a, también lo que van a hacer, va a incluir este caso clínico, el cálculo por equivalentes. Entonces, el cálculo largo me refiero que es por equivalentes, pero considera los micronutrientes y fibra. Lo vamos a ver ya en su momento, cómo lo desarrollamos. Y el menú por tiempos de comida, ¿ok? Y este es lo que debe de incluir, por ejemplo, la nota clínica. La parte subjetiva, pues es toda la información que nos proporcionan, ya sea el expediente clínico, el médico o por ellos mismos o un familiar. Entonces, es el género, la edad, el origen. Si ustedes desean agregar otra información que ustedes consideran importante, que viene en la historia clínica, adelante. Los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos, los antecedentes personales patológicos, el motivo de la consulta o el motivo del ingreso al hospital y el padecimiento actual. También pueden agregar, por ejemplo, los medicamentos para saber sobre la interacción farmaconutriente. En objetivo es toda la parte objetiva que ustedes van a tener, es decir, que ustedes la van a obtener, ustedes la van a aplicar, ustedes van a tener que evaluar. Entonces, ustedes van a evaluar antropométricamente, perdón, evaluación bioquímica, clínica y dietética. Entonces, toda en esa sección objetiva van estos datos. En la parte de la A, que es de análisis, va las etiquetas o los problemas nutricionales, que es el paso número 3 del diagnóstico nutricional. El 2, perdón. Y la parte final es el plan, que es todo el desarrollo de la intervención nutricional, no olvidando el tipo de dieta, la consistencia, todas las características que debe tener una dieta dependiendo de lo que ustedes prescribieron. Todo el desarrollo, todo el desarrollo que ya conocemos, la distribución de macros, gramos por kilogramo de peso, qué ecuación utilizaron, método práctico, si utilizaron Harris, OMS, toda esa información. Tanto sus objetivos pueden ser uno o dos, no tienen que poner muchos porque luego no es objetivo tener tantas estrategias por la cuestión de que se deben de enfocar básicamente en la patología de base. Ok, y cada objetivo, pues deben de escribir una o dos estrategias. Después le van a colocar la distribución de equivalentes por grupo de alimento, ser específicos en la cuestión de bajo en grasa, alto en grasa, de sin grasa, proteína sin grasa, con grasa, etc. Y el menú por tiempo de comida, ¿sí? Entonces este es el formato ejemplo, esta es la parte subjetiva, que es la ficha de identificación de su paciente. Ok, viene el diagnóstico médico, todos los antecedentes, el procedimiento actual. Sí, básicamente esto es como que más la cuestión médica, ¿correcto? Luego vamos a la parte objetiva, pues viene todo lo del proceso de cuidado nutricio del paso uno, que es la evaluación nutricional, todos los aspectos de antropometría, bioquímicos clínicos y dietéticos. Y sin olvidar, en la parte dietética tienen que agregar el porcentaje de adecuación y la clasificación, ¿sí? No tanto numérica, también debemos de agregar la cuestión de calidad, porque puede quedar bien en un porcentaje adecuado, sin embargo, la calidad del alimento no es adecuada. En la parte de análisis, no lo agregué, pero vamos a poner las posibles etiquetas nutricionales ya en sus casos clínicos y lo deben de incluir ustedes. En la parte de la P, de plan, es todo, como les menciono, la intervención nutricional, ¿sí? Las calorías totales, las calorías que ustedes van a iniciar, es que muchas veces se calcula unas calorías, un aporte calórico, pero se inicia quizá con el 50%, el 60, el 70. Esto pasó para cuando los pacientes están en ayuno porque les hicieron cirugías o porque tienen alguna cuestión de sepsis. Entonces, como están en un estrés de fase apenas 1, de estrés metabólico, no podemos intervenir. Entonces, se da un avance progresivo ya cuando el paciente puede, ya sea consumir o se le puede administrar algún soporte nutricio. La ecuación, ¿sí?, que ustedes utilizan, la distribución de macronutrientes, la relación calorías no proteicas de nitrógeno, que eso ya más adelante lo vamos a ir viendo. La vía de administración, los líquidos que ustedes van a prescribir, aquí no les recomiendo que pongan como los nombres de los libros, ¿sí? Realmente las referencias, pues, se basan en guías científicas, hay un autor en específico, la ESPE, la academia, e incluso pueden agregar algunas otras autores que vienen en los libros, pero que al final en la bibliografía marca qué autores, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes pongan autor año o la instancia o la academia que lo está mencionando este requerimiento. Y bueno, chicos, yo les recomiendo que innoven. No necesariamente tienen que, este es una guía, pero si ustedes ven o revisan alguna referencia importante internacional, que ven que pueda ser de beneficio o que algún dato nuevo, ustedes pueden aplicarlo. A fin de cuentas, no estamos creados para seguir una línea, sino incluir innovaciones a esa misma línea para que sea la más adecuada. Hay que actualizarnos de información internacional, deben de organizarse desde el inicio. Mediten bien sobre el futuro que repercute su dedicación a cada una de las asignaturas. Tengan un pensamiento libre y respetuoso. Aquí no somos competencia, sino somos aliados, somos un equipo. Lamentablemente, el equipo nutricional muchas veces hay mucha competencia y hay mucha crítica, pero pues podemos hacer el cambio. Entonces viene, pues aparte de ustedes que van a ir egresando, yo les sugiero que sean colegas, porque los médicos se hacen muy fuertes en su ámbito laboral y profesional porque son realmente colegas y pues podemos hacer esa diferencia también nosotros con este tipo de crítica que nos hacemos o la competencia de nutriólogo y contran nutriólogo, ¿ok? Y bueno, por mi parte es todo chicos, seguimos pendientes con las siguientes clases.